Me llega una pregunta a través del Zoom de Gaby Cadena, de Encadénate e Infraganti, y dice al maestro Gonzalo, ¿qué hace la iniciativa privada para ser parte del proyecto adecuado del agua en el estado y en particular en la biosfera de Shanghái? Bueno, es una pregunta muy amplia. Hay un esfuerzo importante de la iniciativa privada, por ejemplo, en la instalación de plantas de tratamiento, no sé si se refiere tanto a eso, pero bueno, ahí hay una participación y una oportunidad muy grande para que la iniciativa privada contribuya a reducir la contaminación de los acuíferos y de los cuerpos de agua aquí en Quintana Roo. Por ejemplo, en Amigos de Encadénate hemos, por ejemplo, un diplomado de manejo de plantas de tratamiento en el que los hoteles y los operadores, tanto de la CAPA como de Aguacán, participan, se capacitan, se certifican en el manejo de sus plantas de tratamiento. Y pues en proyectos como este, de energía limpia en comunidades, pues también las aportaciones de la iniciativa privada a través de donativos, a través de inversiones, pueden ayudar mucho a resolver el problema. Comentaba la maestra, pues lo complicado que es llevar recursos a comunidades que están muy aisladas, muy pequeñitas, pues la iniciativa privada puede contribuir a resolver parte de ese problema financiero. Entonces creo que hay varios mecanismos en los que la iniciativa privada puede participar. Los paneles aguantan categoría 5, 275 kilómetros por hora. De todas maneras, dentro del sistema de gobernanza y demás, se tendrá que discutir la propia comunidad, el tema de seguros, del mantenimiento, pero eso es algo que pasa ya a la comunidad. Lo que nosotros previmos fue lo más posible de la última tecnología.